El espacio y el tiempo se habían formado con la derrota de Zipatli a manos de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pero todavía falta mucho para que el mundo se formara en su totalidad y sobre todo la existencia del humano. Quetzalcóatl por esta tarea incluso viajó al inframundo y se vio las caras con el temible Miklantecutli, señor del inframundo. En este video te contaré este mito aclarando que hay muchas versiones de él y esta es una sola de ellas. Tras derrotar a Zipatli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se encontraron con su padre Tonacatecutli quien los felicitó. En especial a Quetzalcóatl, lo que hizo que Tezcatlipoca le guardara rencor y en un futuro se vengara de él, pero eso ya es otra historia. Tonacatecutli entonces hizo caer un enorme cuchillo de pedernal del espacio hasta la tierra. Las nubes se envolvieron en truenos y de esta colosal roca nacieron 1600 dioses para poblar el mundo. Estos fueron los dioses primigenios. Este número es simbólico que al igual que el 400, es un múltiplo de 20, número importante para los mexicas y los toltecas. Con todo, todavía quedaba crear a la criatura que los adoraría. Para esta tarea Quetzalcóatl recibió los huesos sagrados, con lo que crearía al hombre. Pero antes de crear a este ser, Quetzalcóatl debía crear el sol con el que dividir el día y la noche, y así el humano podría crecer para hacer sacrificios a los dioses, ya que por el recuerdo de Zipatli, el monstruo colosal con el que se creó el mundo, debía ser alimentada con sangre. Todos los dioses se reunieron en la oscuridad de la noche eterna en la ciudad de Teotihuacán para discutir sobre la creación del sol. Quetzalcóatl decidió crear un sol con la hoguera de los dioses, pero este era débil, lo que hizo molestar a su hermano Tezcatlipoca, por lo que el dios del espejo humeante se convirtió en un potente sol, pero su fuerza era tan potente que la vida y las plantas se marchitaban. Además, los hombres creados en este sol fueron moldeados en barro, y eran muy grandes, gigantes y torpes, por lo que Quetzalcóatl derribó a Tezcatlipoca de un bastonazo, dejando de ser el sol, y cayó dentro de un profundo lago. El dios enfurecido emergió transformado en un inmenso jaguar negro, usando el poder de su nahual que es la esencia y el poder sagrado que todos tenemos en nuestro interior y nos protege desde nuestro nacimiento, y seguido por muchos más jaguares, devoraron a los gigantes y los que sobrevivieron se convirtieron en las montañas y los cerros del mundo. A este sol se le conoció como el sol de tierra o Tlaltipactonatium. Fue como Quetzalcóatl entonces se convirtió en el sol, un sol menos intenso y más agradable, además los humanos fueron hechos con maíz convirtiéndose en seres demasiado perfectos pero arrogantes, tanto que no deseaban dar culto a los dioses, por lo que Tezcatlipoca enfurecido y en venganza derribó a Quetzalcóatl como sol con un poderoso zarpazo. Fue tan poderoso ese ataque que la fuerza del viento en todo el mundo aumentó, haciendo que los hombres se encorvaran para caminar, por lo que se convirtieron en monos. A este sol se le llamó sol de viento o Ejecatonatium. Tlaloc el dios de la lluvia entonces decidió ser el siguiente y transformarse en sol. Este sol también era cálido y hermoso y los humanos fueron hechos de maíz nuevamente, pero esta vez les crearon un gran corazón. Aunque era tan grande que eran extremadamente buenos, lo que provocó que fueran totalmente improductivos y débiles. Así que Quetzalcóatl le ordenó a Xiu-Tekutli, señor del fuego que destruya la humanidad. Del cielo empezó a llover fuego y los seres humanos se convirtieron en aves y guajolotes. A este sol se le llamó sol de fuego o Xiu-Tonatium. Entonces, Chalxiu-Tlicue, la diosa de las aguas tranquilas, fue el cuarto sol llamado Atonatium, pero una vez más el hombre salió defectuoso al ser muy pequeño y Tezcatlipoca obligó a la diosa a destruirlos con una intensa lluvia que duró muchísimo tiempo hasta que los hombres se convirtieron en peces e incluso el cielo perdió el equilibrio por un momento. Después de cuatro intentos fallidos, los dioses decidieron que habían fallado en su misión y guardaron los huesos sagrados en el inframundo, entregándoselos al señor del Mictlán, el poderoso dios Mictlantecutli. En esta decisión, Quetzalcóatl no estuvo de acuerdo y se rehusó a presentarse ante su padre diciendo que había fallado en su misión, por lo que tomó una decisión admirable. Él solo crearía al hombre, y para eso necesitaba bajar al Mictlán y llegar hasta donde se encontraba Mictlantecutli y pedirle que le regresara los huesos sagrados. Quetzalcóatl valientemente entró al Mictlán, pero para llegar hasta lo más profundo que es donde habita Mictlantecutli, tenía que pasar por los nueve planos del inframundo. El primero es Itzcuintlán, o lugar en que habita el perro. Aquí Quetzalcóatl tuvo que cruzar el ancho río Apanohuacalhuya, donde habita Xochitónal, una increíble iguana gigante. La única manera de cruzar el río y no ser atacado es siendo guiado por un perro Choluitzcuintle, quien es el encargado de juzgar a quien entra, y si en su vida han maltratado a los perros, entonces no son dignos de cruzar el río y vagarán en este plano para siempre. Al cruzar, Quetzalcóatl llegó hasta el Tepeme Monamictlán, o lugar en que se juntan las montañas. Esta región es donde enormes cerros se abren y se cierran chocando entre sí, por lo que Quetzalcóatl tuvo que calcular su movimiento para poder pasar corriendo a toda velocidad entre los cerros. El tercer plano fue Itztépetl, o montaña de obsidiana. Era una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana, que desgarraban a los muertos que atravesaban el lugar. Pero era inevitable, y Quetzalcóatl lo atravesó quedando desgarrado y desangrado, pero al ser un dios, estas heridas sanaron, aunque incluso un dios siente dolor. Así, llegó a Sehueloyan, el lugar donde hay mucha nieve. Esta era una extensa área congelada con ocho collados de piedras abruptas, de aristas cortantes, donde siempre caía nieve y el viento era muy fuerte. Pero la superó llegando hasta el Pancuetlacaloyan, que también formaba parte del Sehueloyan. Este era el lugar donde las personas se volteaban como banderas. Era una región totalmente desértica, sin un solo árbol, con difícil movimiento. Tenía ocho páramos donde no existía la gravedad, por lo que quedó a merced de los vientos. Y si estos vientos eran fuertes, incluso podrían mandarte hasta el primer plano de nuevo. El viaje al Mictlán se hacía en cuatro años, así que si el viento te regresaba al primer nivel, perdías dos años de travesía. Quetzalcóatl pudo sostenerse y cruzar hasta llegar al sexto plano, el Temiminaloyan, o lugar donde te flechan saetas. En este plano existía un extenso sendero, cuyos lados tenían manos invisibles que enviaban flechas puntiagudas para acribillar a todo aquel que quisiera entrar. Una vez más, Quetzalcóatl logró cruzar esta lluvia de flechas. El séptimo plano fue Teyoyocualoyan, o lugar donde te comen el corazón. Esta región es una de las más peligrosas, ya que habitan jaguares salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón. El dios combatió con muchísimos de ellos hasta cruzar el lugar. Estaba exhausto, pero su misión todavía no terminaba. Así llegó a la Panahualoyan, o el lugar donde se tiene que cruzar agua. Aquí es donde se desembocaba el río a Panahuacaluya, del primer plano. Estas aguas eran negras y había nueve hondos ríos, los nueve ríos de los nueve estados de la conciencia, los cuales se debían cruzar esta vez sin ayuda. Quetzalcóatl cruzó y por fin llegó a su destino, al Mictlán, el lugar donde las almas se hacen uno con la existencia y la oscuridad lo cubre todo, el hogar del poderoso Mictlantecutli. Este dios se asombró cuando vio a Quetzalcóatl en su morada y le preguntó cuál era su objetivo. Quetzalcóatl le dijo que había venido por los huesos sagrados que habían sido guardados allí. El dios aceptó de buena manera devolvérselos, pero esto solo era una trampa. Quetzalcóatl estuvo feliz de tener en su poder los huesos y amarró los huesos de hombre y de mujer y emprendió su viaje de regreso para salir del Mictlán. El viaje de regreso también fue difícil ya que Mictlantecutli envió a sus súbditos para cazar al dios. Estos no eran tan poderosos y Quetzalcóatl logró casi salir del Mictlán, pero el dios del inframundo le había preparado una última sorpresa. Había hecho cavar un hoyo gigantesco donde Quetzalcóatl cayó por ser distraído por algunas codornices. Esta caída era fatal para cualquier ser y Quetzalcóatl al caer hasta el fondo y golpearse, perdió la vida. Su cadáver era parte del Mictlán ahora y Mictlantecutli se regocijó con tal asesinato. De alguna manera, posiblemente por su divinidad, Quetzalcóatl renació de entre los muertos y vio que había caído en una trampa. Además, se dio cuenta que los huesos sagrados se habían roto. Entonces, usando su forma de Nahual, la serpiente emplumada logró salir del inmenso foso donde estaba y salió del Mictlán cumpliendo su misión. Al llegar con los demás dioses quienes quedaron sorprendidos por tal hazaña, juntó a todos e hizo un autosacrificio. Molió los huesos sagrados y se hizo una herida en su miembro viril para regar su sangre en los huesos y así hacer una masa con la que dio forma a los nuevos humanos que somos nosotros. Y al ser huesos revueltos es que todos tenemos diferentes alturas y formas. Entonces, el quinto sol sería creado. El dios Tecusistecatl era un dios arrogante y era el elegido para ser el nuevo sol, pero tuvo miedo a la hora de lanzarse a la hoguera sagrada porque el fuego le quemaba. Entonces, el feo Nanahuatl sinvalientemente se lanzó en su lugar y se convirtió en el poderoso y glorioso quinto sol. La misión estaba cumplida. El hombre había nacido y Quetzalcóatl los protegería ante todo porque eran su creación y se sentía en deuda con ellos. El sol dividió el día de la noche. Aún así, Quetzalcóatl tendría más historias con los humanos por los que sentía un gran cariño, pero eso se los contaré en otro video. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo desde La Panahuacaluya hasta el Mictlán. No olviden seguirme en mi Instagram donde estoy muy activo y comparto noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no comparto en este canal. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarme en este mes de aniversario del canal que ya va terminando. Les habló El Caminante.